Música Se instalaron contenedores públicos en el centro de la ciudad de Sauce Se inauguraron 120 focos en el municipio de Montes Muestra abierta en Spikerman sobre las primeras luchas por los derechos de las mujeres Canerones cerró el Carnaval 2018 con la entrega de premios y menciones en una noche de gala Música La cacería del huevo de Pascua sigue creciendo en participantes, esta vez con más de 500 inscriptos Música Es una actividad que ya tiene más de 10 años, que se viene realizando Y bueno, la vinculación de que se genere en Semana de Turismo es dotar de una actividad cultural a esta semana Pero también que esas pistas que se esconden, ya que la idea, esa búsqueda del tesoro, esa búsqueda del chocolate Es vincularlo a diferentes atractivos que hay en el balneario Y bueno, explicar un poco por qué están, ya sea el sol, el monumento a Neruda La Rambla, recientemente inaugurada, es bueno, vincular a la gente con los diferentes atractivos y la historia del lugar Son 20 equipos de aproximadamente 20 o 20 y pico personas cada uno Y la idea es que pase, es estilo gincana Que cada equipo pase por diferentes juegos o dinámicas o desafíos Y a medida que van pasando, sorteando las pruebas, ¿verdad? Van avanzando, ¿verdad? Y bueno, y el final es acá, en esa plaza No tanto competitivo, sino la idea es interactuar entre sí, entre los equipos Y de todas las edades, ¿verdad? Desde los peques hasta los abuelos, que jueguen y que se diviertan un rato Un ejemplo, en el sol, de Carlos Páez Vilaró Se le pide al equipo que pinte, con dáctilopintura, un sol y un tambor conformando un eclipse Si bien se trató de que se fuera fácil, se trata también que usen el ingenio Que trabajen como equipo Y lo que se pide también es que todo el equipo llegue más o menos junto Que participen todos, que interactúen Así que es la idea, es la idea de juego, ¿no? Bueno, la verdad que este año ha superado todas las expectativas O sea que pensábamos que iban a haber alrededor de 400 personas Que bueno, que era lo que teníamos planificado Es una actividad que se realiza en conjunto con la unidad de animación Que es lo que arman los recreadores En conjunto con el apoyo de los scouts Y bueno, dado la demanda que hubo durante la semana Resolvimos a inscribir 100 personas más Así que estamos calculando que son más de 500 personas Porque hay gente que también participa sin obtener el chocolate Que bueno, que la idea es una actividad Que está más vinculada a la integración, a la actividad lúdico-recreativa No es una competencia, sino que la idea es que se divierten y que disfruten Nos dieron una carpeta, ¿no? Dentro de esa carpeta tenemos que hacer, como quien dice, 10 estaciones En cada estación va por orden, ¿no? Del 1 al 10, no podemos saltearnos ninguna Va todo en escala Y en cada estación nos van a hacer una firma Y nos van a hacer una prenda En el grupo, ¿no? Una canción o una coreografía Y cuando terminamos eso nos firman Y de ahí tenemos que ir a la otra base La escena de juegos, ¿sí? Va a haber una consigna específica Que tenemos que cumplir con el equipo Y de ahí, si la cumplimos bien Nos van a dar la firma Y así vamos a ir a otra estación, digamos Es como para pasar en familia, ¿está? Digo, algunos sí lo toman como una competencia Pero en sí, todos se van a llevar un huevo A no ser el huevo grande que va a hacer sorteo Lo van a esconder, hay que buscarlo En sí es para integrar a la familia Competencia no es Mirá, estaba mirando Facebook Y me encuentro que ustedes tenían esta propuesta Me encantó porque tengo una nieta pequeña Y nos gusta muchísimo pasear, jugar, divertirnos Y dije, bueno, llamo, llamé, me anotaron Y aquí estamos No los conozco, recién nos encontramos Ya hicimos un equipo bárbaro Yo vengo con ella de allá Somos como alrededor de nueve o diez Contando a los chiquitos también En el equipo somos más o menos diez Somos el equipo amarillo Vine con mi señora y la nena Somos de Montevideo Se enteró mi señora por internet Y estaba muy buena la propuesta Muy interesante para la nena y todo Y tal, decidimos venirnos hasta acá Somos quince en total Y los conozco a la mayoría A excepción de tres, cuatro personas Que se integraron ahora Vinimos desde Montevideo con mis dos hijos chicos Y estamos acá porque mis primos viven acá en Atlantia Y somos parte de este equipo Y después hay otra gente conocida Es la segunda vez que vengo Vine con mi hijo Oliver, siete años Y bueno, nos encanta participar en este tipo de eventos El año pasado fue divertido, de integración De estar en familia, de compartir con los nenes algo diferente Y bueno, por eso estamos este año de vuelta Y acá disfrutando, divirtiendo Mirá, el tema fue así Nos fuimos a escribir en un grupo Estaba lleno Entonces nos escribimos O sea, una parte se conocen entre ellos Y otra parte nos conocemos entre nosotros Y bueno, nos juntamos Y hicimos ahí toda una mezcla No tenemos idea de quién son ellos Ni ellos tienen idea de quién somos nosotros Pero estamos jugando bárbaro Y estamos participando en lo más lindo Bueno, en la uno nos encontramos Con tener que hacer una banda de rock Dibujarla Y también ponerle el nombre Ya lo hicimos pronto Tuvimos que hablar del edificio Planeta Hacer una cartita Tuvimos que cantar Tuvimos que dibujar acá en la esplanada Bastante variadas las cosas sencillas Se puede lograr todo fácil Estaban escribiendo un cuento Relacionado a por qué el edificio Tiene la forma de barco Y esa era la consignia en general Fuimos al yacht de Atlántida Después fuimos al edificio de Miami Vice Donde se filmó Miami Vice El edificio que construyeron para eso Y bueno, después fuimos a la casa de Neruda Y ahora estamos acá en el edificio Planeta Que tiene forma de barco Un poco de cambio de circuito Lugares nuevos Y que hay premios de incentivo Para los que sean Hagan más ruido Y otro tipo de actividades Es la primera vez Vine con mi prima Cecilia Mi mamá y mi hermana Julieta Me gusta hacer los juegos Y yo conozco Atlántida Y sí, me gusta caminar por acá Está muy interesante el tema de interactuar con otras personas Conocernos Está muy bueno Capaz que el recorrido es un poco largo Por los niños chicos más que nada Pero después está muy interesante Vi que es un poco más largo Entre distancias Pero no, no La verdad que la actividad está buenísima Para poder salir Y tomar un poco de aire Y estar con los chiquilines que se diviertan Desde la primera vez que se creó Hace 12 años Siempre vine Me parece una actividad muy divertida Y para integrarnos todos Y más para divertir a todos los niños Me parece una excelente actividad No estoy muy entrenada Por eso no vine las 12 veces Está bueno para venir con los chiquilines Y eso está espectacular Que hay que hacer ejercicio Que está bueno para estar en equipo Y que no hay que andar yendo para ganar La verdad que es muy bien organizado Es la primera vez que por lo menos yo participo Y mi familia también Y la verdad que está muy lindo Me encantó Mucha encarabía Mucho movimiento en Atlántida También con el tema de los inspectores Digo, el tema de los resguardos de los niños Por el tránsito Muy bien Y el tema de la competencia Ya ahora es todo juego Antes era más competitivo Y ahora es que todo se integra Todo es más Yo qué sé, más en equipo Antes era todo competencia En competencia todos corrían Y se mataban, les hacían trampas Y hacían todo Ahora es todo equipo, diversión Les pasaba un día lindo Y más o menos somos unos 20 Y nos juntamos con los chicos de la escuela Con las mamás Y bueno, y acá conocimos también a otro grupito de gente Que nos sumamos Bueno, ellos, sí, ellos están fascinados Todo lo que sea correr Ir, este... Como es al aire libre y demás Ellos se quedan súper entusiasmados Todos los años quieren Es más un año Y al otro año quieren venir Siempre este tipo de actividades Para ellos les encanta Esta es la primera vez que hago este evento Así que todo esto es nuevo Para mí es increíble Está bastante genial En vez de ser un búsqueda Como yo pensaba Es de hacer diferentes tareas Para poder juntar las firmas Y la verdad es mucho más interesante De esta forma Para mí es lindo Lo único feo es que hubo bastante sol hoy Yo creo que se lleva un lindo recuerdo de Atlántida Y una diversión, risas, todo en realidad Es un conjunto de emociones que todos nos llevamos Un pedacito de esta actividad Unión Unión y que seamos solidarios entre todos Y que todos dependemos de todos Que no hay que llegar uno primero Sino que tenemos que ir todos juntos Es espectacular Es muy bárbaro para estas épocas además Esta fecha, viernes, pascua Valores importantes que hemos perdido Quizás como sociedad Eso es importante Hace varios años que venimos Vine con mi hijo Y con todos los amigos de mi hijo Lo disfrutan porque son nenes Y hay de todas las edades Se integran y comparten Con los padres que es importante Hoy en día hay mucho por hacer al aire libre Y hay que explotarlo Y bueno, de mi familia mejor Y bueno, de mi familia mejor Se instalaron en Sauce 110 contenedores públicos En el centro de la ciudad Esto se da en el marco Del plan de limpieza Que la Dirección General de Gestión Ambiental Lleva adelante A través del gobierno de Canelones Por otra parte Los barrios ubicados En la periferia De la ciudad sauceña Aguardan para recibir 1.200 contenedores domiciliarios En los próximos días De ahora en más Sauce contará con un camión utilitario De respuesta rápida Que estará exclusivamente en la zona Para resolver cualquier inconveniente Que surja Son los contenedores Que nosotros entendemos Estos públicos Que son Que tienen las características Adecuadas Para la escala De nuestras localidades Son contenedores de 1.100 litros Que tienen además Son de metal De buena consistencia Tienen un pedal Para que la gente No tenga que usar La mano para ver la tapa O sea Tienen un montón de características Que lo hacen Entendemos ideal Para las zonas céntricas Recordemos que en Canelones Hemos definido Que en las zonas céntricas De las principales ciudades Y en las zonas balnearias Poner contenedores públicos Creemos que está siendo Una cosa muy sentida En la población La gente se referencia mucho Llamando al municipio Preguntando Es una zona limitada Prácticamente El casco urbano Donde van a llegar Este Que vamos a empezar La entrega Dentro de un rato Es unos 110 contenedores El gobierno de Canelones Sigue iluminando Cada rincón del departamento En esta oportunidad Se encendieron 120 nuevos focos En el municipio de Montes 56 en el barrio centro Y 64 en el barrio nuevo Participaron De la inauguración El alcalde de Montes Rodolfo Salvarrey El director de Vialidad Del gobierno de Canelones Jorge Marrero Y un gran marco De vecinas y vecinos Que celebraron Un nuevo avance Para el pueblo Muy importante Para nuestro pueblo Todo lo que está pasando La verdad Que es una enorme alegría Porque cada cosa Que se suma Como las luces Como todo lo que está pasando La verdad Que es muy importante Para nuestro pueblo Hace mucho Que estábamos esperando Esto así La verdad Que sí Con muchas ansias Porque las calles Que el pueblo Queda iluminado La verdad Que es una enorme alegría Una enorme alegría Nací de Querida del Montes Cada cosa que pasa En mi pueblo La verdad Que me siento Cada día más feliz Y más orgullosa De ser de Montes Es un logro Sin duda Es un logro Muy esperado Muy anhelado Propuesto Hace un par de periodos Por los propios vecinos Desde que se inauguró Este nuevo gobierno De descentralización De los municipios Yo participé De varios cabildos Y siempre fue Un anhelo El tema del alumbrado Hasta el 29 de abril Puede visitarse En el Museo Histórico Departamental De la ciudad de Canelones Juan Spikerman La exposición Sobre las primeras luchas Por los derechos De las mujeres En nuestro país Durante el siglo XIX Y las primeras décadas Del siglo XX El museo Se encuentra abierto Al público De lunes a viernes De 8 a 16 horas Sábados y domingos De 8 a 19 horas La muestra Está centrada En uno de los documentos Más emblemáticos De este periodo El programa mínimo De reivindicaciones femeninas Presentado por la uruguaya María Abella En 1906 En el marco Del primer congreso Internacional De libre pensamiento De Buenos Aires La exposición Del contenido De dicho documento Busca dejar Planteado El difícil contexto En el que esas reivindicaciones Se generan Sus apoyos Y detractores Las temáticas Son las primeras luchas Por los derechos De las mujeres En nuestro país Tomamos como punto De referencia 17 reivindicaciones Que se hicieron En un congreso Internacional Por una mujer En congreso Fue en Argentina Pero la mujer Era uruguaya Era María Bella Y hizo 17 reivindicaciones Básicas Le llamó a ella De la condición femenina Y estas reivindicaciones Algunas Ya están Han perdido vigencia Y algunas Siguen con vigencia A pesar de que fueron Formuladas Hace más de 100 años Recién llegados De su séptima gira europea Amor Estango Llega a Canelones Por primera vez A presentar Frontera Abierta En su nuevo disco Consolidan un sonido Rioplatense Que combina Tango Milonga Candombi Cumbia A su estilo potente Y festivo Será el jueves 19 de abril 20 a 30 horas En el complejo Cultural Politiama Teatro de Agualpa del Chopo Las entradas Cuestan 300 pesos La dirección de salud Del gobierno de Canelones Informa que el próximo Martes 17 de abril Se llevará a cabo La segunda instancia Del plan local De salud En el municipio De San Ramón La actividad será A las 17.30 horas En el salón de actos Del municipio Avenida Valle y Bordoñez Número 1291 Entre Gonzalo Penela Y Luis Alberto Herrera Canelones Canelones Un departamento Que cambia junto a su gente Avanzando en desarrollo social Territorial Económico y humano Con más obras Más participación Más cuidado ambiental Más inversiones Más servicios Más crecimiento Juntos Seguimos cambiando Canelones Un lugar para vivir Trabajar Y disfrutar Gobierno de Canelones Cada semana Enfoque Regional Te muestra Todo lo que acontece En varias ciudades Y pueblos Del departamento De Canelones Donde nuestra gente Es la protagonista Donde nuestra gente Un departamento Para vivir Trabajar Disfrutar Y comunicarse El gobierno de Canelones Lanza su fanpage oficial En Facebook Intendencia de Canelones Y su cuenta oficial En Twitter Arroba ID Canelones Que se suman A su portal web www.imcanelones.google.uy Ahora Más conectados Más cerca Más juntos Gobierno de Canelones ¿Qué haces? No seas malo Soy yo La naturaleza Que te llama Decís que me querés Y mira como me tratás ¿Eh? Tirando basura En cualquier lado Si seguís así El ambiente Se va a seguir Poniendo espeso La naturaleza La naturaleza te llama Atendela Sin vos No hay buen ambiente Gobierno de Canelones Avanzando en gestión ambiental En 1828 Se creó en Canelones El primer pabellón patrio Orgullosos de ese legado histórico Hoy presentamos nuestro número único De atención telefónica al ciudadano 1828 Toda la información Consultas Gestiones y reclamos En un solo número 1828 Teleatención Ciudadana El número De la Comuna Canaria El gobierno de Canelones A través de la Dirección General de Cultura Hizo entrega de los premios Y menciones De las distintas categorías Del carnaval de Canelones La ceremonia tuvo lugar En el Complejo Cultural Politiama Teatro Atahualpa del Chopo Con una importante presencia De público Los primeros premios De cada categoría Presentaron un fragmento De su espectáculo Los primeros premios Del carnaval Fueron Revista Our Dance Humoristas Los Ruedas Floja Comparsa Candonga Africana Escola Tozamba Paraíso Carioca Y Murga El Limón Fraterno Mucha alegría Y sobre todo Conformidad Con la forma Que se les viene dando Y los artistas Una de las cosas Que venimos recibiendo Es la conformidad Por la gestión Y toda la forma Que venimos trabajando Porque la idea Es trabajar en conjunto La idea es intercambiar En cada reunión Es sacar insumos Las Vegas Norte Perteneciente Al municipio De La Floresta Cuenta desde el lunes 2 de abril Con nuevas luminarias Participaron Varios vecinos Y vecinas Junto a autoridades locales Y del gobierno De Canelones Hace más o menos Desde la comisión Anterior Que se estaba Pidiendo El alumbrado Para la parte De Las Vegas Norte Se hace realidad Y bueno Y el impacto Realmente Acá Se necesitaban Las luces Porque Un saludo Un saludo Un saludo Haciendo Un saludo Un saludo Que se estaba